Vamos ahora a Yucatán, ahí el gobernador Mauricio Vila presentó un mensaje con motivo de su cuarto informe de gobierno. Destacó que la entidad cuenta con la mayor presencia de empresas a nivel mundial, de nivel mundial, y que continúa el esfuerzo para que Yucatán sea uno de los estados más seguros del país. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, rindió su cuarto informe de gobierno, destacando los temas en inversión económica como la generación de 60 mil nuevos empleos y la llegada de empresas de nivel mundial, siendo uno de los estados con mayor inversión. Vila Dossal señaló que para seguir siendo uno de los estados más seguros del país, se ha invertido en tecnología de punta, así como aumentar el presupuesto a las corporaciones policiacas. El tema de la seguridad es algo que a todos nos preocupa, y aquí en Yucatán hemos asumido el reto no solamente de conservar nuestra seguridad, sino de poderla acrecentar. Y mucha gente se pregunta, oye, ¿y qué pasa en Yucatán? Pues lo que quiero decirles es que hay un gran esfuerzo presupuestal. Miren, en 2018 el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública era de mil novecientos ochenta y dos millones de pesos. Para este año es de tres mil cuatrocientos catorce, un incremento del setenta y dos por ciento durante estos primeros cuatro años. Vila Dossal mencionó los objetivos que tiene su gobierno como la renovación de transporte, construcción de albergues para mujeres que sufren violencia, nuevos hospitales, casa de asistencia al menor, así como generar gas natural para que bajen las tarifas eléctricas en el estado. Todo esto ha sido posible porque en Yucatán decidimos tomar una ruta de cambio, trabajando unidos como un solo equipo, en el que hombro con hombro y dialogando con la ciudadanía, hemos logrado reforzar la seguridad, atraer inversiones y turismo para generar nuevos empleos, mejor pagados y dar más apoyos y oportunidades a nuestra gente. Pidió a los ciudadanos continuar trabajando de la mano para que Yucatán siga creciendo, ya que existen retos por realizar. El mutuo respeto, el diálogo y la coordinación son piezas clave desde el primer día de mi gobierno. Son muchos los problemas que tiene el país como para que los gobernantes nos estemos metiendo los pies los unos a los otros. A nosotros lo único que nos mueve es trabajar juntos por la gente, nuestro estado y el país. Eso es más importante que cualquier otra diferencia. Creo que los ciudadanos ya están cansados de confrontaciones estériles entre sus gobernantes. Lo que exigen es que los gobernantes demos resultados. En el informe estuvieron presentes gobernadores, senadores, diputados federales y locales, el sector empresarial y sindical, así como representantes de partidos y de la sociedad civil. Para Imagen Informa, Flor Castillo. ¿Cómo está hoy iniciando semana el precio del dólar, del euro? Acompáñeme, vamos a los dineros. El dólar, 18 pesos con 21 centavos a la compra y 19 pesos con 20.